¡Suscríbete! Cariño, hola guapísima, que no se puede ser más guapa porque es que eres muy bonita, con esa carita que tienes, tan dulce. Mira lo que te trae mami. ¡Hala, qué chuli! Mira, es un cubito y tenemos muchas figuritas para hacer formas. Esto es un pececito, un cangrejito, un caballito de mar. Y aquí tenemos el rastrillo, varias palas. Bueno, qué bien, lo vas a pasar jugando en tu arenero de nieve, tesoro. ¿Te ayuda, mami? Vamos a meter la nieve en el cangrejo, a ver cómo nos queda. Hay que apretarla bien, ¿eh? Como hacemos con la arena. Lo bueno de la nieve es que ya está húmeda y no hace falta ponerle agua. Como cuando vamos a la playa y con la arena queremos hacer castillos y otras figuritas. A ver cómo queda esto, que igual queda como un desastre. A ver, bueno, bueno, no ha quedado mal. Se va rompiendo, pero no ha quedado mal la forma. Anda, qué chulo, ¿no? ¡Qué divertido! Tesoro, ¿quieres que metamos nieve en el cubito? ¿Sí? Venga, vamos a meter nieve. Tú con esta palita y mami con esta. Y vamos a llenar el cubito con nievecita. A jugar un ratito antes de cenar y de irnos a la camita a dormir. ¡Qué bonita la nieve, Mariñeves! Ahora tú, cariño. ¿Te acerco el cubito? Así, a la vez metiéndolo tú, cariño. ¡Muy bien! ¡Qué bien lo hace mi niña! ¡Muy bien, Mariñeves! ¡Qué bien que agarras toda la nieve y lo metes dentro! ¡Muy bien! Y ahora, si quieres, nos montamos en el caballito. ¿Sí? Tesoro, como ya no tienes nieve, lo que va a hacer mami es sacar a Copito, que ha estado en el refrigerador cinco minutos, y te lo voy a poner para que estés a gustito aquí, ¿eh? Y no pases calor. Pues aquí está Copito, en el refrigerador, en el congelador, con los cubitos de hielo, y se lo vamos a poner a Mariñeves, para que no pase calor. Aquí está Copito. Así, enganchadito y pegadito a Mariñeves, para que mi niña no pase ningún calor, ¿eh? Y ahora balancearte. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien, qué divertido! ¿Ahora vamos al triciclo? ¿Sí? Venga, un ratito en el triciclo. Vamos a ver, ¿qué te lleva mami? Para este ladito. Ahora volvemos. Para este otro ladito. ¡Chiquitita! ¿Qué le dices a mami? ¿Qué le dices? A ver. ¡Mamá! Claro que sí, porque eres muy guapa. ¿Más? ¿Un poquito más? Venga, otro paseíto. Otro paseíto. ¡Qué bien! ¿Tienes hambre ya? ¿Sí? Vale, pues te va a dar mami la cena. Le pongo en tu trona. Así el pelo recogidito a un lado que no se manche. Así. Le pongo el babero. Aquí tengo ya la papilla favorita de Mariñeves, que es la titirituna. Vamos a abrirla. Os la enseño por dentro porque me parece preciosa. Verde y gris y además brilla. ¿Veis? Si vierais cómo huele. Huele como a gominola. Es un olor como algodón de azúcar. Es además de bonita, es que huele de maravilla. Tiene que estar riquísima. Así que vamos a por un poquito. ¡Ay, qué rico! ¿Viste cómo huele, cariño? ¿Eh? Mira qué bolita. Más bonita. Vale, toma, cariño. Así. Contamos hasta cinco. Para que Mariñeves extraiga todos los nutrientes de su papilla titirituna. Y... Ya han pasado cinco segunditos. Pues ya está. Lo quitamos. Otro trocito más de este lado que es más gris. Hacemos una bolita. Así. Y a la boquita de Mariñeves. Vamos a contar. ¡Qué bonita! La de antes era verde y esta es como plateada. Se ha quedado aquí un poquito en mi dedo. Y es como plateado. Está rica, ¿eh? ¡Mmm! ¡Yam, yam! ¡Qué buena! Ya está. Vale. Al otro poquito más. Una verde. Así vamos alternando. Plateado y verde. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Si es del mismo color que tus ojos! ¡Ay, que más guapa que todo! ¿Quieres más, cariño? ¿Sí? ¿Un poquito más de la plateada? A ver. Vamos a por un poquito más de la plateada. Hacemos una bolita. Y se lo ponemos a mi niña en la boquita. Para que ella pueda extraer todos los nutrientes. Come muy bien, Mariñe, ¿ves? Por eso está tan guapa. ¿Eh? Con esos coloretes que tiene aquí. ¡Qué guapa! ¿Ya han pasado cinco segunditos? ¿Ya está? ¿Sí? ¡Hala! Pues ha cenado muy bien, mi niña. Voy a limpiarte con el baberito. Así. Y ahora vamos a ponerte el pijamita. Le quitamos el babero. El vestidito. Mirad qué piel más bonita que tiene Mariñeves, ¿eh? Qué dibujos de copos de nieve emplateado. Es preciosa. A ver. Copito de nieve. Se lo voy a poner aquí. Que ya le he quitado el vestido. Y ahora lo engancho aquí. Y así, Mariñeves, ya no pasa calor. ¡Qué guapa! Con copito ahí en el lazo. Te sienta muy bien. El pijamita de mi princesa. Una manita por aquí. Otra manita por allá. ¡Qué pijama más fashion, por favor! Con esta cadenita. Con esta florecita. Pero qué guapa. Así. Y este es el cuarto de Mariñeves. Esta es su camita. Que como veis es una cama de hielo. Que le he puesto algodoncitos. La almohadita. Y la mantita. Le pongo la mantita porque cuando ella tiene a copito no pasa calor. Entonces la podemos vestir y la podemos tapar. No podemos hacerlo cuando no está copito con ella. Porque en ese caso sí que tendría mucho calor. Y el armario de Mariñeves es este frigorífico congelador. Aquí guardamos a copito. Y aquí están los cajones donde ella tiene sus muñecos favoritos. Aquí tiene a dos casimeritos. Que le encanta dormir con ellos. Aquí tiene tres más. Que le gustan mucho los animalitos. Y aquí tiene más juguetitos. Y aquí en este armadito también. Están muchos los Shopkins. Que tienen forma de helado. O de sorbete. Y aquí también los guarda ella en su armadito. De su refrigerador. Y aquí es donde le guardo su neceser. Entonces tiene su peinecito. Este es un antifaz que a veces le pongo para dormir. Porque le molesta un poco la luz. Este es un perfume. Y aquí tiene su pasta de dientes. Y su cepillito de dientes. La peino un poquito. Que por la noche siempre me gusta. Para que no se le enrede el pelo. Tan bonito que tiene. Que brilla. En estos tonos azul y plateado. Así. Que guapa estás por favor. Y ahora mami te acuesta en tu camita. Aquí tienes a copito para que te enfríe. Ay que linda es. Y aquí tiene Mariñeves su tele. Aquí le pongo dibujitos animados. Todas las noches para que se relaje un poquito antes de dormir. También le pongo el titirisuero. Un ratito mirad. El titirisuero es maravilloso. Mirad como brilla. Me encanta el suero de Mariñeves. Cuanta purpurina. Es chulísimo. Y también me gusta ponérselo un poquito por las noches. Porque le relaja y se duerme más a gustito ella. Y otra cosa que hacemos todas las noches. Es aplicar el spray anti pesadillas. Para que Mariñeves no tenga ni una. Pongo aquí un poquito en la almohada. A ver que salga. Ahora. Así. Y otro poquito en la mantita. Ay que bien. Y para dormir. Los muñequitos favoritos de Mariñeves. Que son dos casimeritos de juguete. Ya está tesoro. Con tus casimeritos. ¿Quién falta que te dé un beso de buenas noches? ¿Quién? Sí, sí. Viene por aquí. Uy. Aquí está. Aquí está. Para que mi Mariñeves no tenga pesadillas. Mira Mariñeves. Carl se va a quedar aquí toda la noche contigo. Para que no tengas ni una sola pesadilla. ¿Eh? Y ahora mami te va a dar un besito de buenas noches. Ay cariño. Buenas noches tesoro mío. Que sueñes con los angelitos. Y que duerman muy bien. Hasta mañana mi amor. Y yo ya me despido de todos vosotros. Casi estrellitas. Decidme en los comentarios. ¿Qué otras rutinas queréis que haga con otros neonatos? ¿De acuerdo? Espero con ansias todos vuestros comentarios. Os mando como siempre. Muchísimos abracitos con estrellas. No dejéis de soñar. Chao. 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 ¡Suscríbete!